Bienvenidos a un nuevo programa de Ídolos, aquí estamos en Los Céspedes con Jorge Fuchile. Fuchile, gracias por estos minutos, por recibirnos aquí en Los Céspedes, preguntarte cómo estás, cómo te lleva este proceso acá nacional. Bien, por suerte volviendo a la normalidad y tratando de entrenar lo mejor posible para este fin de semana que se nos viene un partido importante. Vamos a estar hablando de toda tu carrera a lo largo de todos estos años de futbolista profesional pero quiero hablar también de la infancia. ¿Quién te inculca esto de jugar al fútbol? ¿Cómo era la vida de chico ahí en Piedras Blancas? No, yo nací en Quijote, ahí por Boulevard y bueno, ahí donde me crié hasta los 6 años. Bueno, el que me inculcó más o menos el tema del fútbol siempre fue mi viejo, bastante pesado con el tema del fútbol, quería tener un hijo futbolista, por suerte se le dio y bueno, y empecé a los 5 años en River Plate, hasta los 12 años. ¿Cómo fue el proceso de formativas en River, en Rentistas, después de pasar a Liverpool, debutar en Primera División? No, fue algo, si uno se pone a pensar, es como que algo siempre pasa en los años y parece todo lento, pero no, fue en River a los 5 años, comencé a jugar hasta los 12, de los 12 me mudé, ya estaba en Piedras Blancas, a los 7 años ya me había mudado a Calvario y después comencé, me quedaba más cerca Rentistas que River, justo había ido a River y habían hecho una convocatoria de los jugadores que habían quedado fijos y bueno, yo no estaba en ese momento. Y bueno, nada, como no estaba en esa lista, podía tirar, hacer suerte en ir con las aspirantes, pero bueno, decidí ir a las Rentistas que me quedaban más cerca ahí. Bueno, fui y estuve dos años ahí. ¿Y el Liverpool, cómo llegas al Liverpool? Y el Liverpool llegó, bueno, también por el tío Raúl, que bueno, me dijo que vaya para allá, que bueno, conocí al entrenador que era en ese momento. Difacio, el piqui, que bueno, ahí me vio y me probó el central el primer día y le gustó y bueno, quedé en el central y empecé ahí en la era de Liverpool. ¿Te acordás de tu primer partido en Liverpool? ¿Cómo fue las horas previas al debut? ¿En juveniles? ¿En primera? En primera, sí. A los 16 años me había ascendido Ángel Varela. Tuve una experiencia en primera edición. Que bueno, ese año, no recuerdo el año, pero iba a cumplir la final con Plaza Colonia. Y bueno, al año a seguir asume Julio Rivas. Ahí compró 17 y bueno, mi primer partido fue contra Colón. Recuerdo que bueno, íbamos perdiendo un a cero y entró faltando 20 minutos y pudimos, logramos empatar. En ese momento jugaba alternado, jugaba de volante y lateral también. ¿Cómo se adaptó? Justamente, ¿se arrancás de volante y después pasás a jugar de lateral? ¿Cómo fue ese proceso? No, mi vida siempre fue de lateral. Fue de lateral derecho y lateral izquierdo. Siempre me, bueno... En River en realidad que me inició como lateral izquierdo fue Raúl, mi tío Raúl, que bueno, estaba con... Con mi viejo siempre discutían, porque a mi viejo no le gustaba para nada que yo jugara de lateral izquierdo. No, que tiene las piernas cambiadas, no, que a ver, le va a servir uno mañana a jugar de lateral izquierdo y no le gustaba para nada. Y prácticamente había hecho todos los 3, 4 años de lateral izquierdo. ¿Cómo es Julio Rivas como técnico? No, Julio es un... una persona... para mí me marcó mucho. Creo que todos los que tuvieron a Julio Rivas lo marcaron mucho. Es un hombre muy exigente, que quiere hacer las cosas a la perfección. Si bien hay muchos que no tienen... La ideología del juego de él no le gusta mucho. Él trabajaba mucho en el sistema táctico, lo que era defensivo. A mí me sirvió muchísimo a la hora de irme a Europa. Mi juego siempre pasó por otro lado. Siempre me gustaba más lo diferente o hacer cosas diferentes. Entonces, a veces yo me salía un poco de lo que era el sistema y a veces no quedaba muy conforme. Bueno, entonces, estábamos medio ahí que... que a veces jugaba, a veces no jugaba o alternaba. Después tuve un problema en mi hombro que, bueno, me estuvo a maltraer durante un año. Y claro, estaba jugando... jugando de ventaja. Y llegó un día que, bueno, decidí operarme y ahí perdí. Perdí bastante tiempo para volver. Sentí que el jugador del cuadro en desarrollo a vos te tocó vivirlo. ¿Se motiva más? ¿Es más la motivación a la hora de jugar contra la Nacional, contra Peñarol en ese momento? Sí, yo creo que, obviamente. Primero porque es el partido. Es donde te están mirando todo. Te están mirando ojos de todos lados. Gente, representantes que vienen de otros países. Y es cuando te mostrás más y es donde la adrenalina. Estás jugando con un grande. Supuestamente estás jugando contra los mejores. Y vos querés estar ahí. La mayoría de nuestro país son los hinchas de Peñarol, los hinchas de Nacional. La mayoría quiero. Yo soy mejor que el que está jugando en mi puesto. Entonces, tratan de jugar y mostrar... Dar el máximo para demostrar que ellos también pueden estar ahí también, ¿no? Te toca vivir algo muy lindo en Liverpool. Siendo campeón de la B. Ascender justamente a primera división. ¿Cómo fue ese proceso, ese campeonato? ¿Cómo lo viviste? Sí. Y bueno, fue mi primer campeonato con un club profesional. Donde... Donde pasé muchos momentos lindos. Yo creo que disfruté... Tenemos un grupo con unos amigos, ¿no? Del pasado, de quinta división de Liverpool. Que bueno, logramos ser campeones en una categoría. Algo que había sido... No sé si histórico, pero habíamos sido uno de los pocos campeones en la B. Después logramos hacer campeonato en la A también. Que bueno, siempre hablamos con ellos. Que fue la parte donde disfruté más el fútbol. Que yo recuerdo. Donde... Donde no había responsabilidades. Donde solo jugábamos para divertirnos. Y era un grupo fantástico. Que de ese grupo quedaron muy pocos. Que hoy en día... Recordando, si lo mirabas, podía haber... En ese entonces Liverpool, podía haber tenido muchísimos más jugadores de mayor calidad. A veces hay dirigentes que lo ven. Hay otros que no. Pero bueno, cosas que pasan. Y el campeonato que tuve con Liverpool, pues fue el primer título que tuve. Y obviamente fue muy lindo. ¿Cuánto tiene que ver justamente lo que estabas remarcando vos? Divertirse para jugar. ¿Qué cuota le adjudicás vos a eso? Yo creo que es... El 90% de todo. Porque si no te divertís jugando... Tenés que dejar. Porque el fútbol... El fútbol es disfrutarlo. Es divertirse. Si te pones... Te pones ese manto de pesado. De que voy a jugar y mañana... Es lindo tener la presión. De que tenés que ganar todos los fines de semana. Tener la responsabilidad que... En este caso defendemos al cuadro más grande del país. Y tenés que ganar. Entonces, qué más lindo que tenés la obligación de ganar. Y al mismo tiempo divertirse. Obviamente que a veces los resultados se dan. Hay veces que no. Los otros equipos también juegan. Y bueno. Cuando te tocan las feas... Siempre es más costoso. Pero si uno revierte las cosas... Divertiéndose. Es misma manera de pensar. Es mi idiosincrasia de vida. Hay muchos que no están de acuerdo como yo pienso. Y otros sí. Y bueno. Hay otros que igual los ven más mentalizados. Más metidos. Más concentrados que lo ve. Y yo de mi manera. Mi punto de vista. Trato de divertirme. Y me concentro de esa manera. Hablame un poco del salto a Europa. Porque no sea todos los días que un jugador de otro equipo que sea inferior. Por ejemplo, Liverpool en este caso. Que salte directamente a Europa. Sino un paso antes por un grande. O por otro equipo de primera división. O mismo por acá del continente. Vos saltás directamente al Porto. Un equipo grande de Portugal. Sí. Tuve posibilidad de venir. Recuerdo para Nacional. Que me quería préstamo. Pero bueno. Palma es muy reacio en el tema de los cuadros grandes. Y no le gustaba prestar a ningún jugador. Es obviamente. Siempre tenés que pasar por un grande para recién irse. Y bueno. Yo tuve la posibilidad de irme a Liverpool. También gracias al maestro que me convocó en esa era. Que hubo el cambio generacional. Que llamó de equipos diferentes. De los que estaban andando mejor. Y tuve la posibilidad de ir a selección. Y bueno. Tuve la chance de ir a Portugal. Y llegar a Europa. ¿Cómo fue? Los primeros días. La adaptación. No. Fue bastante difícil los primeros dos meses. Creo. Porque uno hacía la diferencia. Acá. Siendo rápido. Ágil. Y uno tenía. Sacaba esa diferencia acá en el fútbol local. Ahora uno cuando va a Europa. Se encuentra que son. Más ágiles que vos. Más rápidos que vos. Igual de rápido que vos. Y ya tenés que pensar otra manera. De encarar la situación futbolística. Sabés que en eso te van a superar. O van a ser iguales que vos. Entonces tenías que pensar al otro día. Qué tenía que hacer para revertir. Lo que había hecho de mal ese día. Entonces me iba mal para. Para el hotel. Me acuerdo. Me iba llorando. Porque. O sea. Me pintaban literalmente la cara. No te salían las cosas. Y no salían las cosas como uno quería. ¿No? Entonces me iba. Me iba re caliente. Crañándome la cabeza. Que iba a hacer al otro día. Que tenía que hacer. Para mejorar yo. ¿No? Y sabía que tenía que ser más simple. Tenía que ser más eficaz. Entonces bueno. El otro día me concentraba más. Y bueno. Y a medida que iba pasando el tiempo. Veía que me iba adaptando más. Hasta que me. Gracias a Dios. Me tocó la oportunidad de jugar un partido importantísimo. Que era. Que era. Por la Champions League. Por la Champions League justamente. Pero también. Aparte de todo eso. Se fueron saliendo de a poco las cosas. 12 veces campeones en el Porto. Una de ellas de la Europa League. Y además como vos decías también. Jugar una Champions. Que me imagino que es increíble. Sí. Es increíble. Por. Por lo que es la Champions. Y el sueño de todos. Que miramos. Y consumimos. Todo lo que es. A nivel europeo. Pero. Yo recuerdo mucho. El primer partido. Porque. En mi posición. Jugaba Bozingua. Que era un lateral. Que bueno. Jugaba en el Chelsea. Imponente. Y. Claro. Era difícil tener la chance. Bueno. Y él tuvo un mal traer. Un problema con el entrenador. Y me tocó ir a la cancha a mí. Y bueno. Lo supe aprovechar. Y claro. Ganamos 4 a 1 contra Hamburgo. Y bueno. A seguir. Jugábamos un Clásico contra Sporting. Creo que empatamos. Después de Benfica ganamos. Y claro. El entrenador no podía como sacarme. Y. Y me pregunta. Un día que jugamos en Hamburgo. Allá en. En Alemania. Me pregunta. Fuchile. ¿Jugaste alguna vez. El lateral izquierdo? Y yo le digo. Sí. Yo ya jugué. No había jugado nunca. El lateral. Siempre estaba jugando. Y me puso. Sacó a. Marek Cech. Y me puso a mí. Y partí de ahí. No saliste más. Y bueno. Se da todo lo que decíamos después. Ganar 12 veces en el Porto. Vos me imagino. Salías a la cancha en el partido de Champions. El primer partido. Mirás para todos lados. ¿Qué hago acá yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo era el tema? Sí. No. Sí. En realidad en ese momento tenés que pensar en el momento y lo que estás viviendo. Después es un partido más como todo. Sentís el grito. Sentís el murmullo de la gente. Pero lo que te tenés que concentrarse es en el partido en lo que vas a hacer vos. Sabés que tu momento es tu vida y es donde lo tenés que aprovechar. Porque en ese momento es una vez en tu vida que se te puede dar y el tren te pasa una vez. Y lo tenés que aprovechar en ese momento. Y hoy ver un partido de la Champions, jugar al play y escuchar la musiquita. ¿Qué te genera? No. Yo a veces con mis compañeros de Romeo. No, jugaste Champions. Uno a veces pierde la noción de... Capaz que ahora no caí. Pero más adelante cuando pare de jugar al fútbol recordaré esos momentos. Pero como que ya fue vivido. Lo disfruté al máximo. Fue importantísimo. Pero ya es pasado. Ya fue. O sea, lo que hice ya quedó en el pasado y ahora es el presente. Y es lo que estoy haciendo hoy. Es el ahora. Entonces me centro y me trato de concentrar en el día de hoy. ¿Se te enojó el entrenador del Porto cuando picaste aquel penal? Sí, se enojó. Se enojó porque me había dicho en ese momento... Me dice... Fuchi, mirá que si haces alguna cagada, algún invento, yo no vas a patear nunca más un penal. Y yo le digo, no, quédate tranquilo, no pasa nada. Claro, él me había... Fue el primer jugador que traje y me pidió fue él. O sea, ya me había adoptado como si fuera... Me decían que era el hijo de Yesualdo. Bueno, todas esas cosas. Me dijo, mirá que si te dejo patear el penal. Pero si haces cagada, no pateas más. Y justo viene Lucho González, el argentino, con Luis Andrés López. Y dice... Fuchi, sos cagón, no tenés juego de picarla. Jujame una comida, me dice. Jujame una comida, una apuesta, una comida. Bueno, dale, dale. Entonces fui yo, y la pinché. Y ahí dice... Claro, no pateé nunca más un penal. Me gané la comida, ¿no? Pero no pateé nunca más un penal. ¿Y el entrenador qué te dijo en ese momento? Fui bien, soltaba. Nunca más vas a patear un penal. Nunca más. Y después pasaste también, fuiste a préstamo en Santos. ¿Cómo es compartir un vestuario con Neymar? No, la verdad que Neymar es una persona muy humilde. Un pibe de barrio que la verdad te sorprende todo lo que genera en Brasil, ¿no? Y hasta hoy en día. Y lo que generaba en Santos. Era la prensa, venía de San Pablo, toda la prensa de San Pablo venía a... Todos por Neymar. Todos por Neymar. Y acá me era por Neymar, que era lo que hacía Neymar. Y el gurí, humilde total. Desde el primer día que llegué, la primera semana, me dice... Fuchi, mirá que es mi cumpleaños. Veníte para acá que voy a hacer una fiesta. Y la verdad, me trató siempre espectacular. Hoy en día no hablamos, pero si nos vemos, seguramente nos vamos a reír mucho. Ahora, para bailar samba, medio quietito usted. Y bueno, eso sale de adentro. Eso lo llevan en los genes los brasileros. ¿Qué va a hacer? ¿Te tocó ahí? ¿Te increparon un poquito? No, me increparon. Lo que pasa es que teníamos un... Carlos creo que era el que se llamaba. El entrenador de goleros. Que era medio uruguayo, medio brasilero. Entonces, bueno, con él hablábamos, hablábamos uruguayos. Claro. El mate, que esto, que lo otro. Yo mate no tomo. Entonces nos teníamos... Decía, yo no tengo como nada a tomar mate. Decíamos. Y bueno, siempre andábamos ahí hablando un poco de todo. Y bueno, después con los brasileros, es como que otra... A diferencia de los portugueses, como otra vida. Son más... Son más de... Van, entrenan, son muy profesionales, eso sí. Pero que están en la de ellos y... Y es entre ellos nada más. De brasileños, brasileños. No es que quieran hacer una amistad contigo y... Vamos a salir, vamos a comer algo. Los portugueses son más... Más familiaros. Más que, bueno, nos juntamos, vamos a comer. Hacen más amistad, mucho más fácil. ¿Te costó desde el punto de vista de adaptación, de pasar de Uruguay a Portugal, de Portugal a Brasil? Sí. En Brasil, la adaptación en el tema futbolístico... Juegué 15 partidos antes de que me lesionara. Del pie, que tuvo una fisura ahí en el pie. Que me hizo perder todo. Que, bueno, me tocó jugar Libertadores, Paulista. Y, bueno, la gente me había tomado muchísimo cariño. Y... Me querían muchísimo en esos partidos. Y, bueno, hasta me decían... Fuchi, pa, queremos pintarte en el muro. Que estaban todos los jugadores que... Que habían salido campeón del Libertador. Y le digo, yo no gané nada. Están locos en la cabeza. Le digo, yo no soy nadie. Te ganaste el cariño de la gente. Yo no había ganado el cariño de la gente. Hasta el último partido paulista. Que teníamos que jugar con Catandovense. Recuerdo. Y... Y me estrenábamos camiseta y todo. Pila de color. Y... Para jugar el cuarto de final con San Pablo. Y me acuerdo que Mauricio había dicho. Vamos a jugar los que no habían jugado el fin de semana. Para tener fútbol. Y, bueno. En esas cosas de fútbol, bueno. Tuve la mala suerte de que me pasara eso. Y ahí quede promenso. Fuera de todo. Te propongo una breve pausa. Después de la pausa vamos a hablar de todo el proceso de la selección uruguaya. Que hay bastantes cosas. Nada más y nada menos que todo el Mundial de Sudáfrica 2010. Y, bueno. Hablar de esta llegada nacional. Cómo te trata. Qué cariño ha recibido toda la gente. Una breve pausa. Y seguimos con Jorge Fuchila. Aquí desde Los Céspedes. Disfrutando de este programa día. Palladium Business Hotel. Un nuevo concepto en hotelería ejecutiva. En el distrito financiero del World Trade Center. Presentando una opción flexible y adaptable a las exigencias corporativas. Tecnología y confort que satisfacen las expectativas de quienes confían en nosotros. Y una versátil propuesta para eventos corporativos en nuestras salas Millenium, Business y Stellaris. Perfectas para seminarios, lanzamientos y todo tipo de reuniones empresariales. Descubra más en www.palladiumhotel.com.u Oferta especial. Tarifas desde 69 dólares. De Surda Fútbol. Contamos con toda la indumentaria oficial del Club Nacional de Fútbol. Además, artículos deportivos, pelotas, canilleras, mochilas, botines, guantes de golero, artículos para árbitros y mucho más. Socios de Nacional se benefician con un 10% de descuento. De Surda Fútbol. Estamos ubicados en Rivera 3489 y Luis Alberto Herrera. www.desurda.com.uy Teléfono 2-6220-437 En Facebook, Desurda Fútbol Sportwear. Y atención porque realizamos envíos a cada rincón del país y el mundo. Desurda Fútbol. Caricaturas Nico Méndez. ¿Querés tener un trabajo divertido, diferente, con una calidad de nivel internacional? Caricaturas Nico Méndez. El artista plástico que es furor en Uruguay. Premiado por sus obras y reconocido por todos los famosos. Si querés una caricatura de tu ídolo o personalizada, buscanos en Facebook. Caricaturas Nico Méndez. Y coordiná tu pedido. Seguimos de los céspedes con Jorge Fuchile. Fuchi hablamos antes de la pausa de todo lo que fue el proceso hasta llegar a hora nacional. Pero quiero detener un poco la selección uruguaya. Porque se te da algo que no a todo el mundo se le da. Ser el mejor lateral derecho del Mundial de Sudáfrica 2010. Ser tenido en cuenta por el entrenador de lateral izquierdo. Vos ya lo decías, sos lateral derecho. O por lo menos te formaste como lateral derecho también. ¿Cómo fue llegar a la selección que te recibe el Maestro Tavares? Creo que fue el sueño de toda mi vida llegar a la selección. Y después ser convocado a una gira a Estados Unidos. Y poder vestir la celeste, creo que fue lo más grande que me tocó en el fútbol. Debutás en el 2006. ¿Cuál fue la sensación del momento? ¿El partido justamente? ¿Lo previo, todas las horas previas también? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Creo que fue el partido con más tensión y nervios que tuve. Fue ese, contra Rumaña. Que bueno, pudimos lograr la victoria. Y bueno, jugando con jugadores que hoy en día ya no están. Pero bueno, por ejemplo Pablo García. Que estaba en ese momento. Y bueno, ahora no recuerdo los otros. Pero teníamos jugadores que ya habían tenido muchísimo traje en la selección. Y estar ahí y escucharlos a ellos era importantísimo. Hablamos un poco del Mundial de Sudáfrica 2010. Como decíamos anteriormente, te tocó ser elegido por la FIFA como el mejor lateral derecho. Se da algo insólito. Y creo que no se ha visto en la historia del fútbol lo que pasó contra Sudáfrica. A vos te toca estar desmayado durante el partido. Después te recuperás. También estás en el tiro libre, si se quiere. Previo a la jugada de Suárez. Intentás meter la mano, no podés. Luis mete la mano. ¿Cómo fue todo ese partido? Y no, fue... Sabíamos en principio que eran cuadros africanos. Que bueno, que nos iban a armar físicamente. Que bueno, teníamos que aprovechar las chances que tuviéramos. Porque después iba a ser cuesta arriba. Y bueno, creo que tuvimos un poco de todo. Tuvimos un poco de buen juego. Y de la suerte que necesita un equipo cuando quiere ser campeón, ¿no? Y bueno, creo que en ese momento la tuvimos. Y bueno, gracias a Dios pudo patear ese penal para las nubes. ¿Cómo fue el momento de la caminata del loco desde el círculo central hasta el punto penal? Y bueno, después que la haya picado que fue una locura. Sí, no, de tensión, de nervios, de saber que si el loco hacía ese penal nos poníamos... Volvíamos a estar en la historia de llegar a semifinales del mundial y poder pelear un título al mundo. Y bueno, ya... Bueno, en mi cabeza ya estaba que el loco la iba a picar, obviamente. Estaba que si el moreno se quedaba en el medio, bueno, ahí se iba a ver un kilómetro bárbaro. Pero por suerte pudo entrar y pudimos ir a esa semifinal. Que bueno, yo en esa semifinal me quedo afuera y creo que me quedo ese sabor amargo de poder estar. Y vos lo sabías, pero ¿el resto de tus compañeros lo sabían que el loco le iba a picar? ¿Ya se lo imaginaban y se le pasaba por la cabeza? Sí, creo que lo tenían, pero creo que no se lo imaginaban. Porque primero por la tensión de lo que era, el penal qué significaba. Era una semifinal del mundo que nos llevaba. Era complicado. Aparte, los goleros creo que a ese nivel tienen que estudiar cuáles son los pateadores. Si les toca ir a penales. Y bueno, por suerte para nosotros, gracias a Dios, el de Gana no lo había estudiado y se tiró hacia un costado. Hablamos un poco del mundial pasado, el mundial de Brasil 2014. Se da lo que pasó con Luis Suárez, que es de público conocimiento. Pero ¿cómo fue todo el proceso hasta clasificar? No, fue exigente porque la gente, obviamente, después que pasamos a una semifinal de un mundial, tenemos la Copa América, somos consagrados campeones. Toda la gente te exige más y te pide más. Te pide títulos, te pide exigencia. Y yo no quiero ser mezquino tampoco, digo. Antes de todo esto, porque ahora la gente se acuerda de todo esto, antes de todo esto éramos una de las peores selecciones de América. Si bien no recuerdo, estábamos entre Bolivia, Perú y Uruguay. Que fuimos a Perú, que nos tocó... Te estoy hablando de Sudáfrica. Nos tocó perder con Perú y prácticamente estábamos afuera del mundial y éramos unos villanos, éramos un desastre, éramos lo mal de la película. Y bueno, ahora estamos, como quien dice, arriba de la ola. Somos unos monstruos, somos esto, somos lo otro. Siempre hay que tener los pies sobre la tierra y acordarse del pasado, de lo que nos costó y lo que nos dificultó llegar a donde estamos hoy. ¿Ustedes acuerdan de eso? Todo el tiempo que nos juntamos, internamente, a veces recordamos ese momento o cuando nos toca ir mal o perdemos un partido. Tratamos de recordar eso porque fue lo que nos hizo fuerte y nos hizo llegar a donde estamos hoy. Yo recuerdo también alguna entrevista que ya has dado que dijiste que la eliminatoria se sufre pero el mundial se disfruta. ¿Por qué pensás esto? Porque la eliminatoria es mucha más larga, son muchos partidos consecutivos. Imaginate que jugás dos partidos y después tenés dos meses entre medio para jugar o más. Si te toca perder entre dos meses, perdiste los dos primeros partidos. Sabés que tenés la presión de ganar al próximo partido y tenés dos meses para jugar. Vos en un mundial perdiste un partido, sabés que a los tres días tenés revancha y podés lograr una victoria y ya con tres puntos ya podés pensar que con cuatro podés pasar. Acá, si no haces puntos, quedás afuera. Es así y acá tenés mucho tiempo de espera de un partido a otro. Y aparte de que todos, todos nos conocemos, todos sabemos cómo jugamos, cómo juegan hasta los equipos, entonces es más complicado. Hablá un poco de la Copa América 2015, la última, que te toca ser expulsado contra Chile. Se da todo lo que se dio con el tema Jara Cavani. ¿Cómo lo vivían ustedes dentro de la cancha y después pasando las horas en el hotel, en el vestuario? Fue reflejado lo que se vio este partido. Con las ganas de revancha, de volver a enfrentarnos, de demostrarles que fue una injusticia el partido que nos tocó perder allá. Si bien, vuelvo a repetir, Chile tiene un equipo bárbaro que juega muy bien el fútbol. Ese partido a nosotros nos fue sacado de las manos porque el árbitro definitivamente volcó el partido para ellos. ¿Qué evaluación haces de este momento de la selección uruguaya? La verdad, contentísimo, feliz de cómo estamos encargando esta eliminatoria. Arrancamos con el pie derecho y esperemos seguir así y lo vamos a seguir así. Va a tener que ser así en todo momento. ¿Te sorprendió alguna cara nueva de esta renovación que hizo el Maestro Tavares? ¿Alguno que esperabas que por ahí no pudiera estar y finalmente se metió? No, creo que el Maestro tiene muchísima experiencia para saber quién está en su mejor momento y quién tiene que estar durante años. Y creo que ya le queda poco tiempo para ser el entrenador con más juegos en una selección. Creo que habla por sí solo. ¿Y Lugano como capitán y el Maestro como técnico, cómo son? En el día a día, más allá del capitanato dentro de la cancha, del Maestro como sean los entrenamientos, como persona más o menos. No, excelentes. La verdad, sin duda grandes personas que te inculcan muchísimo el día a día y te enseñan mucho. ¿Qué aprendes de la derrota y qué aprendes del triunfo? ¿Qué te deja uno y otro? Creo que las dos te dejan cosas. Si bien uno en la victoria no saca, a veces no saca las conclusiones y los defectos que uno tiene porque uno ganó, piensa que está todo bien. Pero en realidad hay muchísimas cosas para corregir y mejorar. Y la derrota es cuando te sentás y a veces no hiciste tan mal las cosas, pero creo que uno se sienta un poco más para analizar, a ver qué erró y lo analiza un poco más. Pero te traen las dos enseñanzas y hay que saber un poco diferenciarlas. ¿Te costó esta nueva adaptación al fútbol uruguayo llegar a Nacional después de todo ese paso por Europa, Brasil? Sí, cuesta. Cuesta, sí, por un tema de juego, de velocidad. Te cuesta, te cuesta un poco, pero bueno, a medida que va pasando el tiempo, uno se va adaptando. Si bien he demorado un poco, ya un poco ya me voy adaptando con los compañeros y con el juego Nacional. ¿Se puede decir que cumpliste un sueño de venir a Nacional cuando sos hinchas desde chico, entrar al Parque Central, jugar, debutar en un partido oficial como fue contra Defensor con una goleada espectacular en el parque? Sí, la verdad que sí. En realidad quiero cumplir los sueños día a día y las semanas que nos toca jugar a nosotros, pero bueno, el sueño más grande que tengo es disputar una Libertadores con Nacional y salir campeón de la Libertadores. Creo que es el sueño de todos. ¿Y cómo fue todo ese proceso después de recuperación? Porque me imagino que la cabeza no es la misma a cuando estás a la orden, estar lesionado, recuperarte. No, obvio que no. Fue todo sacrificado por el tema de lo que me pasó y irme a otro país a operarme, volver acá y tratar de ponerme a punto rápido. Entonces fue bastante complicado que bueno, ahora ya salí de eso. Este año también tuve un par de dificultades con algunas lesiones, pero bueno, hay que poner el pecho a las balas y siguiendo remándolas hasta que en algún momento va a pasar y va a normalizarse todo. ¿Crees que la injusticia en el fútbol existe? Sí, creo que sí. Creo que hay injusticia. Creo que en todo ámbito de la vida hay injusticia, pero hay que saber superarla. Hay que saber levantarse cuando uno está mal. Y a veces en esos momentos lo que están es siempre la familia, los seres queridos que te ayudan a volver otra vez en sí. El caso más claro me parece que es el Luis Suárez, ¿no? Creo que el de público conocimiento lo echan del Mundial, ahora pasa todo lo que pasa con el tema de la FIFA y ahora Luis ya está como para ser tenido en cuenta de vuelta. Sí, ¿qué te parece? Siendo uno de los mejores delanteros del mundo y haciendo gol en el Barcelona creo que obviamente que lo mereces por lo que es y por la clase de personas que están. Por último, para ir terminando, ¿metas o sueños por cumplir? Yo sé que dijiste ganó una Libertadores con Nacional, pero ¿es el único o tenés algún otro más? No, yo creo que las metas se van cumpliendo a medida que vas obteniendo los resultados y bueno, después sueños, sueñamos siempre. En este momento sueño con eso. ¿Te arrepentís de algo en tu carrera, Fuchí? Quizá yo en el arrepentimiento no porque creo que di todo. A veces uno piensa que puede dar más, capaz que en ese sentido, pero di todo de mí. Lo que me quedó en mi carrera es que, bueno, en Porto no tuve la chance de irme a otro club de Europa y de demostrar mi valía en otro club más grande. Porto no me dio esa oportunidad, no decidió dármela y me quedó ese remordimiento de que no fue por mí, sino que por un club no me dejaron las puertas abiertas para demostrar y estar en otro nivel.